Te sientan en la silla al lado de Karina Milei, el mensaje es clarísimo. En la silla de Fátima Flores. ¿Cómo? ¿Cómo Yuyito no se iba a pensar que al otro día se iba a armar semejante escándalo? Perdón, algo peor, algo peor. Karina Milei aprobó... Menes no salió al balcón con los Rolistón, discúlpeme. Karina Milei, Luis, Karina Milei aprobó la entrevista que le dio a Yuyito González en medio de la campaña Javier Milei cuando estaba en pareja con Fátima Flores. Había 30.000 periodistas políticos que querían nota con Milei. Karina dijo que vaya con Yuyito. Entonces Karina es la fanática de Yuyito. ¿Pero se acuerdan cómo la tocaba? O sea, Yuyito estaba sentado en un sillóncito, el de Ciudad Magazine, donde están ahí los chicos, es un sillón chiquito. Pero Yuyito estaba que lo tocaba bien, una linda charla, pero lo toqueteaba. No sé si se acuerdan de ese momento. Yo creo que era todo su derecho de ir, sentarse donde se sentó. Es una periodista y quizás quiso ir a una entrevista que tiene una buena relación. Nadie está diciendo que no tenía. No, pero a mí es la forma que preguntó Carmen, era como, dale, ¿qué quería saber? Estaba Liliana Franco y Yuyito González, no jodamos, no había más periodistas, estaban afuera. Era un poco anormal, digo, podía sentarse... No, se podía sentar ahí, sí, claramente, pero la repercusión que genera Yuyito González sentada en primera fila, al lado de Karina Milei, con todo lo que implica, vestida como estaba vestida... No fue un mensaje para Fátima. Quiero decir una cosa, ¿tienen otro punto en común? ¿Cuál? 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 Decidlo, Luis. ¿Quién está conduciendo el programa de Magazine a la Mañana? Por supuesto. ¿Y quién estaba en ese lugar? Carmen.